El flamenco es un arte universal que no tiene restricción geográfica. Aborda desde su sencillez lo más profundo de nosotros mismos. Como todas las artes, nos invita a enfrentarnos con nuestra propia verdad. Yo soy Lisette Pérez Jaramillo y el día de hoy, en cuatro minutos, te invito a conocer los aspectos fundamentales para un mejor entendimiento del baile flamenco. Bienvenidos. Comenzaremos resaltando la importancia de la preparación del cuerpo, el estiramiento y la respiración profunda para la ejecución de todo baile. En el flamenco, las manos se llenan de gracia haciendo flores. El floreo es este movimiento por fuera y por dentro que expresa. El estudio correcto de las posiciones de los brazos tendrán un efecto fundamental para la ejecución del braseo. Los brazos redondos, con aire, hombros abajo, espalda colocada y con la tensión adecuada. Los giros manifiestan una identidad propia de esta danza. El zapateón flamenco es la música que el artista o ejecutante hace con los pies y se debe trabajar su técnica con ahínco, reconociendo los golpes y articulaciones para después hacer una combinación infinita de estos, hasta formar un grupo de pies o escobillas. Se dice que el flamenco es un pozo sin fondo de puro arte, que no solamente es un ritmo o palo como nosotros, son muchos, innumerables. Hoy nos aproximaremos a uno que se llama tangos. Su compás es de cuatro tiempos, acentuando tiempo uno y el tiempo cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. El flamenco, además de un arte, es un estilo de música. Mucho más complejo que estos cuatro minutos, pero maravilloso de aprender. Yo soy Lisette Pérez Jaramillo. Gracias por acompañarme.